Un saludo para los que le dicen que traen máscara pero no traen nada. Su época del año. Ya le asustaba a ti, la buena suerte. Con los cinco, favorito tres. La chica, la niña del calamar. La chica, la chica, la chica, la chica. La chica, la chica, la chica. ¡Una, qué saludo! Dos, 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 dos. ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Punto doble para la niña del calamar. Toma tu chilindrino pago. ¡Así, te Chase te gusta rep also. ¡Vamos a la puta! ¡Plato 99% de nuestro mundo! ¡Ya llegó la chilindrina! ¡Achí está! ¡Chili-chili-chili-chili que te gustara! Dale su chilindrinazo ahorita. Ahora le damos un pegadazo. La niña del calamar actúa ahora. Por cuarto활. La primera... ¡Hili! ¡Lá! La muerte. La muerte, bebé, ¿sí? ¿Está bien? La muerte es... La muerte es... La muerte está... La muerte se acerca. ¡Fundo! ¡Fundo! ¡Fuera que el siguiente es el último turno! ¡Venga! ¡Fundo a cinco! Si se puede ganar lo que yo traigo... ¡Mire, Bilges!